Hola, muy buenas a todos, soy Neroedio y hoy, con muchísimo retraso y debido a que quería dejar esto ya zanjado, voy a relatar la crónica del evento Fly High de la triple W, en el que, obviamente, ya lo sabéis, trajeron a Ricochet. Bueno, vale, igual no lo sabéis, la mitad no conocéis a la triple, pero realmente, Antra y la Ricochet fue un sitio, un evento espectacular y simplemente inmejorable a nivel general, evidentemente. Antra y la Ricochet como main event, ya contaré más temas aparte sobre la historia porque he dado las 5 estrellas pero por razones diferentes, he tenido que analizarlos desde un punto de vista más indie, más centrado en ser autoconscientes del wrestling y del mundo que hay, así que vamos a ello. Primer combate, Astiles y Francesco Palazzo ganan a Dorian y Michelle M por descalificación. ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Por qué? Descalificaciones siempre, siempre es una forma rápida de acabar en combate, no. ¡Fumbo en combate! Le doy 3 estrellas, un aprobado al golgado, nada espectacular pero lo suficientemente entretenido para ser un opener. Está bastante bien, es lo que se esperaba, buenos movimientos, Astiles sigue manteniéndose en forma, muy bien. También Michelle debe pegar más fuerte, Dorian también debe pegar más fuerte porque a mí me gusta que la gente se vea ese estrozo de la carne, no me imitéis, no me imitéis. Pero aparte de eso, está bien, a mí me gustó. No me voy a quejar demasiado pero me gustó cómo hace el personaje de Astiles. No se podía sacar mucho más a priori pero aún así salió bastante competente. Siguiente combate, Orión contra Hades, le doy 3 estrellas y 3 cuartos porque fue un combate de altísima intensidad pero le bajo nota porque otra vez, otro shenanigan porque hay 3 shenanigans, hay 4 shenanigans aquí. 4 shenanigans en un evento, con tal del DQ del principio, 4 shenanigans, demasiadas shenanigans, te acepto 1 o 2 por evento pero ya 3, tío, no sé, son mis gustos, soy gilipollas, vale. Haría un contradez, altísima intensidad, me gusta la química que tienen pero tuve que gritar bochamenia, soy mala persona, soy muy mala persona. Tampoco me gusta esa voltereta lateral que hace Hades con mirada de su patada alta porque parece como que se para, no lo sé, te queda tan irreal que entiendo lo que quieres hacer pero no sé, no me termine de convencer y lo siento mucho Hades, me caes genial, lo siento. No me gusta decir que no me gustan las cosas pero salvo eso, todo me gusta, fue un combate muy intenso con muchísimas patadas a la cabeza, ay me encanta. Y simplemente el shenanigans del final pues, vale, te lo admito como historia, te admito como se ha hilado con todos los encuentros que han tenido antes. Por eso le di tan buena nota, está muy bien hecho, pero un tanto shenanigans no me gusta, lo siento. Pero aún así, 3 estrellas y 3 cuerdos, muy buen combate. El siguiente es que los avanza guapos ahora son campeones del triple W, campeones por parejas porque, shenanigans también de Adam Chase porque ese tío es un puto crack. No soy imparcial, ¿verdad? No, no lo soy, no soy imparcial. Adam Chase es un puto crack en lo que a personas que se refiere, tiene una expresividad de la hostia y lo sacarlo, es decir, cuando tiene que hacerlo. Y es que tiene sentido, que es lo peor, porque no me puedo quejar, porque tiene razón. Combate de altísimo nivel, no me creía que un combate con un luchador invitado llegase a tal nivel porque tiene más de relación del combate, pero 4 estrellas y medias. No tiene las 5 estrellas, pero por muy poco, pero todo, todo eso que ha habido para construir el combate, la victoria el mes pasado y la derrota en este, pues mira, pues mira, no me puedo quejar. Ya está, simplemente se ha llevado muy bien, el personaje está excepcionalmente bien llevado, el combate ha sido brutalísimamente intenso, Junke y Adam Chase se compaginan muy bien sus estilos distintos, los avanza guapos lo han sabido llevar de puta madre y yo no, como siempre, pues mira, estos son invasores, son evidentemente malos, no van a dar el título, ganaron el título muy cabrones. Entonces, ahora diré algo que es el problema que tenemos con los que vienen de Barcelona, que no los conozco, no los puedo conocer, debido a que la mayoría no meten sus combates completos y que la forma de seguirlos es casi imposible de forma online, porque yo me voy a Barcelona dentro de ya mañana, pero claro, solo me voy una vez al año, no puedo irme a Barcelona para ver shows de Breslin, que me encantaría tener el dinero y los medios, miradme el Patreon, pero aún así no puedo permitirme ir a Barcelona para ver Breslin, aunque quisiera, no me lo puedo permitir, tampoco meten los combates y shows completos, es un gran problema que tienen tanto la www, como Rio, como SPW, como la que acaba de salir en Sevilla, creo, o era Cádiz, uno de los dos, también sé que hay uno en País Vasco, y el problema es que no hay ninguna forma relativamente viable de seguirlo todo, que yo pagaría, yo pagaría, pago mi BW Network, pago mi Netflix, pago algo más por ver todo el Breslin en español, pues lo haría, lo haría perfectamente, pero no tenemos esa oportunidad, no sé por qué, porque, por temas técnicos, no lo sé, por temas de derechos, posiblemente también, porque puede ser, pero aún así me gustaría poder ver los combates del resto de promociones, y ese es el problema, no puedo hacer más que ver a los guapos, quejarme de que se han llevado el título, y no sé qué está pasando con el título, porque no puedo seguir lo que hace Riot, ni puedo seguir lo que hace SPW, no puedo, me es imposible. Ahora sí, seguramente acaben volviendo, porque suele pasar, no pueden estar los títulos fuera demasiado tiempo, algo va a pasar, yo qué sé, igual vuelven y les vencen, y espero que sea así, porque los amamos a guapos. Ya cuando le vi en Nornos Day del año pasado, pues ni fu ni fa ahora con su compañero, que le llamamos Justin Bieber, pero bueno, pues es gracioso, es muy bueno, me sorprende que haya salido también. Muy bien, 4 estrellas y media, excepcional combate, me gustó más que el de Rico Shed, lo voy a decir, pero por otros temas, ¿vale? A nivel técnico me pareció mejor el de Rico Shed, pero a mi gusto me pareció, me gustó la resistencia de Tecting que hubo con los amamos a guapos. No puedo decírtelo, soy un quejica, yo soy tonto, posiblemente. Más en Anigans, Paolo contra Ruki. Paolo gana por descarificación y se enfrentará a Transman por el título extremo, si no me acuerdo o mal. Posiblemente me equivoque, espero que no. No, no, no me equivoco, así que... Bueno, sí, padre, Paolo es el correspondiente al título extremo. Fue un muy buen combate, Ruki siempre consigue mantener un personaje brutalmente creíble. Paolo lo hace genial como ese Gil de Estillo y me parece un muy buen combate. 3 estrellas y 3 cuartos, muy bueno, pero es que 4 Shed, Anigans, 4 Shed en un puto evento. Me duelen, vale, lo siento, me duelen, estoy a punto de llorar. Perdona, soy yo, así. El siguiente combate, ya está, 5 estrellas, Rikosher contra Kid. Miradlo en puto YouTube. En serio, ¿tenéis derechos para que Rikosher aparezca en un combate completo en YouTube? Que espero que sí, yo espero que sí. Sokatato con Itchandregrón ha acabado, así que tendrá sus cosillas, sus clavulas, sus tuodos. Ahora sí. Esto es el High Flying de intensidad. Aquí hay gente a la que no le gusta el High Flying, pues que se joda un poco que el Frisling es así de bonito. ¡Fresling está guionizado! Aprovechémoslo, si eso significa dar un montón de piruetas, pues de puta madre, son complicadas de hacer bien y complicadas de que sean creíbles. Si lo consigues, eres Willow Spray o eres Rikosher y lo haces de la puta madre. Es complicado y es brutalmente bueno y me encanta cuando sale muy, muy bien. Es excedencialmente complicado dedicarse al High Flying que sea bueno. Pero aún así también hubo algo de técnica que es imprescindible para que sea bueno. Evidentemente el nivel de Rikosher y el de aquí hay diferencia, pero aún así A-Kid consigue mantener el ritmo sin dudarlo casi en ningún momento. Si se ve el vídeo hay algunos momentos donde parece que habrá, pero no se nota una vez estás ahí. ¿Qué es lo que importa? Es brutalmente intenso, es brutalmente sin ningún fallo, totalmente limpio. Y por Dios, Sin Senadigans, joder. Ay, qué parecido. Aún así, yo le doy las cinco estrellas, pero porque he visto la historia desde el punto de vista más de que somos fans de la WWE. Esto no es el punto de vista de alguien que es este combate, lo pone en la WWE, es puta mierda esta historia. Pero estamos hablando de que es la historia de quién se va a enfrentar a Rikosher. Es la historia de unos indies que han dicho, tenemos suficiente para tener a Rikosher. ¿Quién se va a enfrentar? ¿Quién va a tener la gloria de luchar? No de ganar. Que ya sabíamos que va a ganar Rikosher, pero por huevos. Es la historia de llegar a enfrentarse con un grande. Es una historia muy bien llevada. Es una historia entre el campeón que juega sucio contra alguien que esfuerza. Un face contra Gil, pero de libro. De wrestling 1-0-1. El Gil que consigue el título contra el queñanas. Y el face que no se rinde ante el juego sucio. Y aún así, me parece una historia excepcionalmente bien llevada. Aún así, no es lo más habitual que yo cambie tanto una nota con una historia. Pero aún así, si yo veo desde que Hades se consiguió el título. O hasta que esto. Están llevando una historia a Kid contra el guión muy buena. Aún así, debe acabar pronto. Ya se ha mostrado que Rikosher y a Kid luchan muy bien con mucha química. Y Rikosher dijo que le gustaría volver a Madrid cuando tenga el dinero. Yo que sé, que para esto funciona, sí. Así que, me pareció un combate merecidamente de 5 estrellas. Así que, eso contando con la historia. Porque la habéis hecho muy bien a muy largo plazo. No me la jugaría tanto, por vuestros motivos. Pero aún así, cabe decir que después del combate, pude hacerme una foto con Rikosher. Y voy a fardar esto en YouTube. Y va con mi camiseta de Steven Universe. Rikosher me llamo Steven. Dejadme fardar un poco, es lo único que tengo en esta vida. Sí, me ha enamorado que me llamase Steven. Sin yo dirigirle la palabra antes. Muy majo, muy genial. Se hizo la foto, muy buena persona. Sinceramente, no esperaba que hiciese mi tan grito. Al final, sí, lo hizo. Y pagué 20 pavos por una camiseta con foto. No me arrepiento demasiado. Porque podía permitírmelo en ese momento. Ya está. Simplemente, me pareció un genial combate. Y un evento de 10. ¡Sí! De 10. Le doy un 10 de evento. Sí, ya está. Muy buen evento. A nivel general, muy bien. Me sigue gustando White World Wars. Pero White World Wars fue mega épico. Así que, ahora toca todo o nada. Que debe ser en marzo. Por suerte, no es este sábado que estoy fuera en Barcelona. Este PW o Riot luchan este sábado. Me gustaría saberlo. Por si acaso. O este fin de semana. Cualquiera de los dos meses. Vale. Luego, genial evento. Así que, en marzo. Fecha sin anunciar. Toca todo o nada. Y luego, ya para Bill, sí que debe tocar Total Rumble. Que debe ser un par de semanas después de Wrestlemania. Suele ser. Así que... ¡De puta madre, chicos! Los... ¡Ole vuestros cojones! Vale que me cojo de dos cosillas o tres. Es cierto. Pero, ¡ole vuestros cojones! Gente, id a ver la triple o doble. Si queréis ir, decídmelo en los comentarios. Que es genial. Es maravilloso. Y es súper divertido. He llevado a gente que no tenía ni puta idea de lucha libre. Y se quiere volver otra vez. Ya está. Simplemente así de genial. Me importa sobre todo el ambiente. Debido a que es rico sed y que he tenido que llevar a mi hermano a las 10 de la mañana para conseguirme. Igual con primera fila. Pues... ¡Hombre! Pues no podía llevar a más gente. ¡Obviamente! No podía. Pero ahora que ya se va a calmar un poquito las cosas. Pues igual... ¡Sí! ¡Sí! Así que si para todo o nada queréis apuntaros, pues decidme en los comentarios y quedamos y os llevo y nos lo pasamos bien. Totalmente de fin. Así que es gratis. Suele ser los salvos por la tarde. Así que muchísimas gracias por el vídeo. Chicos de la triple, que sé que me lo escucháis. Muchísimas gracias por todo. En serio, ¿habéis dado ilusión a este pequeño Smargy? Que creía que nunca podría estar cerca de uno de sus idros. Me firmó O'Donnell Bray en un phone. Pero tío, me he hecho una foto con Ricochet que eso mola mucho más. A mí me mola. Yo soy así. Yo soy así. Y muchísimas gracias. Así que hasta la próxima.